Culiatán, Sinaloa, con las lágrimas y la voz entrecortada, Agustina Espinoza pidió a la población que le ayuden a localizar a su hija María Guadalupe, de 12 años de edad quien se encuentra desaparecida desde la noche del domingo. La última vez que la vieron fue a las 8 y 30 horas, cuando estaba sentada sobre uno de los rieles de las vías del tren, frente a su casa, en la colonia El Palmito Viejo, mientras cuidaba a uno de sus seis hermanos que jugaba con otros vecinitos. Ya estaba oscuro cuando Agustina vio que el niño entró a la casa, pero su hija mayor no. A los minutos salió a buscarla, pero no estaba por ningún lado. Fueron muy pocos minutos los que pasaron antes de salir, relató en tono de reproche a sí misma empezó a buscar con los vecinos y los alrededores, pero no estaba. Nadie le dio información, parecía como si se la hubiera tragado la tierra, comentó. Desde ese momento, los minutos se han convertido en horas y las horas en días para Agustina, y cada momento vive un verdadero infierno. No. Me falta mi hija, estoy incompleta, dijo con la voz, llena de angustia. Última pista de María Guadalupe el día siguiente, en el cuarto de una casa contigua que está abandonada, encontraron el suéter del niño que María Guadalupe cuidaba y que ella traía en sus manos. Pero allí no hay manchas de sangre ni huellas de forcejeo, aún así no descartó que alguien se la haya llevado. Otra hipótesis que se maneja de este caso es que pudo haberse ido caminando sin rumbo, porque sufre trastorno de ansiedad, pero nunca había hecho eso. Además de que le da temor a andar de noche sola, Ramón Hernández, el padre de la menor, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporten al 911 si tienen alguna información o ven a la niña, porque necesita tratamiento. Los padres le enviaron un mensaje a María Guadalupe, que si se fue por alguna razón, que regrese, que no están enojados y lo que desean con todas sus ansias es poder abrazarla. Lenta búsqueda por parte de Fiscalía a pesar de que la niña está desaparecida desde el domingo, ayer en la colonia no había investigadores de la Fiscalía buscándola, y algunos vecinos criticaron que las autoridades estén haciendo muy poco para dar con su paradero. Relataron que uno de los investigadores que fue dijo que la niña pudo haberse ido con un novio. Han sido los mismos familiares los que se han dado a la tarea de buscar en el canal recursos que pasa cerca de la casa, y por el bulevar Zapata, pero no han encontrado nada. Que me ayuden a encontrar a mi hija, le pido a la gente, es un dolor y una desesperación que no le deseo a nadie, señaló Agustina. Desde hace dos días fue emitida la alerta Amber por la Fiscalía General. En esta nota, alerta Amber María Guadalupe desaparición de menores.